Está bien, está bien que la provincia le dé una mano a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo celebramos? ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo cuando la provincia le da un dinero con un año de gracia y la empresa ni siquiera se cumplió el año de gracia, lo pagó, que está bien que lo paguen, y lo vuelven a pedir o la provincia se lo vuelve a ofrecer. ¿Y cómo? ¿La provincia no ve que le vuelve a ofrecer dinero pero no están cumpliendo con los trabajadores? O sea, tuvo plata para pagar los 3 millones de pesos a la provincia y no tuvo plata para hacer el aporte de la obra social a los trabajadores. Me parece que la provincia tendría que ver también algunas cuestiones que son más importantes y la gente, la salud es muy importante y preocupa. Lo mismo pasaba con Rega, ¿no? Se solicitó también un crédito a la provincia para volver a producir. ¿Cómo está ese tema? Sí, Rega se gestionó, tuvieron una reunión el intendente con la dueña de Rega en Rosario, con el ministro Contigiani. Sí, se le va a otorgar un millón y medio de pesos para que la fábrica empiece a marchar. Bueno, nosotros vamos a acompañar ese pedido porque por los trabajadores, solamente por los trabajadores lo vamos a acompañar. Queremos que la fábrica salga adelante por los trabajadores. Pero vamos en la nota, nosotros vamos a pedir que haya un auditor, que la provincia por medio de la municipalidad ponga un auditor para que controle la conducción de la empresa porque de esa manera, como fue conducida y sigue conducida, no va a caminar. Dentro de tres meses vamos a tener de vuelta el mismo problema.